Su nombre, Camila Micaela Broder, representa a la República Argentina. Tiene 21 años, 1 metro 73 de estatura. Sus medidas son de busto 92 centímetros, cintura 60 y cadera 90 centímetros. Nos dice Camila que sus actividades preferidas son dedicar tiempo a los estudios, al modelaje, a las pasarelas, publicaciones y además al deporte. Camila Micaela Broder, de Argentina. Camila Micaela Broder, de Argentina. Florencia Ledesma Herrera, locataria de Río Branco. Florencia tiene 18 años, 1 metro 68 de estatura. Sus medidas son 89 de busto 60, de cintura 112 en la cadera. Y nos cuenta Florencia que sus actividades preferidas son entrenar, sacarse fotos, maquillarse, bailar y desfilar. Florencia Ledesma Herrera, de Río Branco. Florencia Esteban, de Río Branco. Florencia Ledesma Herrera, de la que se les gustó. Florencia Ledesma Herrera, de la que se les gustó. Florencia Ledesma Herrera, de la que se les gustó. Participante número 3. Melanie Castillo, representa a Colonia, costa del inmigrante. tiene 19 años Melanie 1 metro 76 de estatura sus medidas son de busto 86 cintura 70 98 centímetros sin cadera la participante número 4 Valeria Viñones Couto viene desde la capital del país de Montevideo tiene 22 años 1.63 en estatura de busto 92 67 cintura 98 en caderas nos cuenta Valeria que sus actividades preferidas son escribir, cantar, componer y tocar el piano participantes número 5 y 6 la participante número 5 María Belén Silveira Franco viene desde la capital de Melo tiene 21 años 1 metro 69 participante número 6 Sabrina González Viera viene de Llaguarón tiene 22 años 1 metro 67 de estatura la participante número 5 María Belén Silveira 21 años dice que algunas de sus actividades son maquillaje, artes marciales en gimnasio, baile y leer la participante número 6 la participante número 6 Sabrina González dice que le gusta mucho hacer deporte la participante número 6 Reitero que las chicas lucen prendas de ropa moda fitness de la empresa Brasil número 1 Camila Micaela Brother de Argentina número 2 Florencia Ledez Merrera de Río Branco número 3 Melana Castillo de Colonia de Costa del Migrante número 4 Valeria Villoles de Montevideo número 5 María Belén Silveira de Melo número 6 Sabrina González de Yaguarón Participante número 7 Juliana Lucía González de Argentina tiene 20 años 1 metro 76 de estatura 95-70-90 sus medidas Participante número 8 Selena Herrera Noemí Briano viene desde Bichadero tiene 19 años 1 metro 68 de la estatura participante número 9 y 10 participante número 9 Paola Noemí Rojas Esqueche viene de la tierra incaica del Perú tiene 18 años 1 metro 60 en su estatura participante con el número 10 Ana Carolina Moreira la techera viene desde Melo 18 años 1-57 participantes 11 y 12 Participante número 11 Natalia Creis da Silva Costa viene desde la isla maravillosa desde Río de Janeiro tiene 22 años 1 metro 58 de estatura El participante número 12 Camila Rodríguez desde Costa del Inmigrante Departamento de Colonia 19 años 1 metro 76 ¡Gracias! Vuelven a hacer su pasada por Pasarela Participante número 7 desde Argentina Juliana Lucía González número 8 Selena Herrera Briano desde Bichadero número 9 Paula Rojas Esqueche desde Perú número 10 Ana Carolina Moreira de Melo número 11 Natalia Creis da Silva Costa desde Río de Janeiro número 12 Camila Rodríguez desde Costa del Inmigrante Colonia